El problema nos habla, determina A más B. Si nosotros vemos el valor A, mi querido amigo, vemos menos uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco veces. Significa que una suma se abrevia con la multiplicación. Entonces, menos uno, cinco veces, nada más. Y el valor B, profesor, está hablando otra cosa, porque todo el primero se están sumando y sería menos cinco. Pero el valor B no. El valor B, el primero, tiene menos uno. Perfecto. Pero el resto tiene el primero, el valor B, va acá. El valor B tiene un menos uno. Pero el resto está con menos, menos, menos. Entonces, se repite. Y son cuatro veces, cuatro veces, que se repite el menos uno, pero con negativo exterior. Eso es la diferencia. Mientras acá, todos están menos uno más, menos uno más, menos uno más, cinco veces. Acá no. Hay un más, un más, menos uno. Y el resto es menos, menos uno, menos, menos uno, menos, menos uno. ¿Cuántas veces hay? Cuatro veces. Por lo tanto, ahora sí, profesor, esto sería menos uno. Menos por menos da más. Y cuatro por uno es cuatro. Cuatro menos uno es tres. Y como a ti te pide hallar A más B, el valor sería menos cinco más tres. Y la respuesta sería menos dos. Es decir, debo cinco soles. Tengo tres soles. Pago, sigo debiendo dos soles. Eso significa el signo. Una orientación lógica. Academia Dinos, clase personalizada.